La Cuarta Poder 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 lidiar con el egoísmo atávico y con el individualismo atávico de la cultura neoliberal que tenemos instalando. Acuérdate que está hablando con un periodista penca, así que no me... ¿Qué es atávico? No, no, no. O sea, antiguo, antemoderno, primitivo, primitivo. ¿Ha ido Belén, no? ¿Ha ido a sus tierras? Hace tiempo que no he logrado volver, por primero la realidad que me impone mi trabajo, pero además también por la realidad que se vive allá, son tiempos complejos. Durante toda la presidencia de Trump, Israel como que se ha desbocado un poco y ha asumido una posición de tener impunidad para hacer y deshacer lo que quieren. Incluso, lamentablemente, miren, en tiempos de pandemia, durante la pandemia han demolido más de 13 casas de palestinos en la realidad occidental. Han seguido con la política de exterminio, han seguido con esto que es dramático y efectivamente en el actual contexto parece que tienen permiso para hacer y deshacer, para violar todos los derechos humanos y eso hace difícil poder viajar, sobre todo en la condición que tengo hoy día y además tengo que cuidarme un poco más. Hasta los más ultraizquierda del judaísmo, yo creo que no votan por ti, ¿no? No, yo ahí, a ver, primero, hacer una diferencia fundamental. Hemos hablado de Israel y del sionismo podemos hablar, pero del judaísmo yo no tengo, pero nada que decir. Yo le tengo un respeto único a todas las religiones. Aquí el problema es con un movimiento político que nace en 1897. El judaísmo tiene 5.000 años de historia. El sionismo poco más de 100 y es la filosofía fundante, la ideología que está detrás del establecimiento israel en la tierra de los palestinos y que además promueve el exterminio físico y político del pueblo palestino. Yo tengo muchos amigos judíos y es más, hay judíos profundamente, izquierda, que también son contrarios a las políticas de Israel y algunos que incluso se declaran antisionistas y por lo tanto no es bueno confundirlo. Mira, interesante la creación, Daniel. Oye, Daniel, ¿qué te ha pasado con el ego? ¿Qué te ha pasado a ti como ser humano? No, bueno, uno no sabe. Ponés cara como que no me ha pasado nada, pero ¿hay sentido que has modificado alguna conducta, algo así como un poco terapéutico, tratando de decir un poco tu psiquiatra? Cosa que no pudiera hacer. Es que yo creo que los que más podrían responder son los que me rodean. Tus asesores. Es una buena pregunta para que se las haga. Claro, pero si tú me preguntás a mí y me preguntás a ellos, no ha cambiado, yo te diría que casi nada. Me sigo cocinando mi comida yo mismo aquí en la cocina del municipio, sigo andando a patapelar en mi oficina, sigo recibiendo a la gente con el mismo cariño de siempre. Me sigo vistiendo igual, yo no soy como aquellos que cuando entre comillas empiezan a aparecer en la encuesta, aparecen en la encuesta. Mi corbata. Hablando de cárcel, señor. No, no, no. No he dicho a nadie, compañero. Lo que les puedo decir es que yo sigo siendo el mismo patipelado de toda la vida y sigo teniendo los mismos hábitos. Y la verdad es que no he cambiado nada. A lo que sí me cuesta un poco acostumbrarme en algunas medidas de seguridad que el partido y que el municipio ha tenido que tomar por algunos desaguisados que han pasado y que no son... Amenazas. Amenazas, la bomba, molotov que me tiraron en los hornos, este tipo que me persiguió en auto más de 20 minutos para tratar de hacerme chocar. Son cosas que alertan y que es difícil acostumbrarse. Yo que estoy acostumbrado a andar solo en mi auto, sin chofer, andar como cualquier ciudadano, salir a la calle sin ningún problema. ¿Y ha dejado cuidarte, Daniel, o no? ¿Ha dejado que te cuiden? ¿Ha dejado o...? Todavía me cuesta un poco, la verdad, porque sabes que el tema de que te cuiden empieza a quitarte un poco tu pedacidad. Y eso es complejo porque efectivamente, y yo entiendo que la gente con la que uno trabaja quieran tener certeza de que no te va a pasar nada. Porque además en nuestro país, lamentablemente, tenemos esta distorsión a la cual, pucha que le hace falta más masonería, de que no podemos discutir las cosas de manera fraternal, solidaria, transparente y con respeto. Esto de que tú decís cualquier cosa y aparecen una pila de gallos y mujeres también, ¿no? A hacerte pebre, a tratarte mal, con estas frases que a mí me han sorprendido mucho, de gente que se cree tan superior al resto que son capaces de decir Chile se merece más. Yo encuentro que es la frase más poco democrática que puede existir en una discusión política. Aparece alguien que puede tener mucha valoración pública. Como que estuviésemos muy bien, güey, ¿verdad? Claro. No, pero además ellos que han sido partidarios, que han sido gobiernos no sé cuántas veces y te dicen no, Chile se merece más que ellos. Yo la verdad que me he sorprendido de la pequeñidad de los seres humanos que son capaces de reaccionar así ante la sola eventualidad de una campaña. Porque yo te quiero aclarar algo. Yo no he dicho que quiero ser presidente de Chile. No me he lanzado el partido. Pero además el partido no lo ha definido y donde estamos es donde nos ha puesto la ciudadanía por la valoración de lo que hemos hecho en tu violeta. Por nada más. ¿Qué pregunta? Esta es una pregunta que a veces hago que me gusta. ¿Qué pregunta no te han hecho o te harías tú mismo? ¿Qué pregunta tú sentís que no te hacen y te harías así como como que dijiste nunca me preguntan esto? Nunca me preguntan ¿qué? A ver, es que yo creo que a mí me han preguntado de todo salvo salvo de mi vida privada que yo nunca hago. Claro. Porque estamos en un país en donde no se respeta la vida privada. Y esto también tiene que ver con la escuela filosófica. Pero con el tema de saber un poquito más del alcalde si tienes hijo o no tienes hijo. No, es que eso sí eso son parte de los límites tolerables. Pero hay mucha gente que trata de entrar e invadir y que además confunden la vida privada y las opiniones personales con la vida política. O sea, yo te quiero más que no sé qué. No nos conocemos tanto porque tengo mucho respeto y cariño sobre todo por lo profesional que eres. Pero yo veo unos Twitter que hasta de sexualidad y debe ser brutal. Y tú los veís, Daniel, tú veís tus Twitter. Yo los veo, los veo todos. De hecho, este al cual te acabas de hacer referencia, pusimos un recurso de protección porque son unos tweets que son absolutamente cobardes, puestos en perfiles falsos, provocados desde la extrema derecha en Chile, que cuando no puede discutir contigo con argumentos prefieren aniquilarte como persona. Esto es igual que las denuncias falsas sobre corrupción que han hecho durante estos siete años, muchas, no habiendo podido comprobar hasta el día de hoy nada porque no hay nada. Bueno, y me consta que es que no, porque el hombre... Yo te quiero comentar que una de las técnicas que ocupa la derecha, una de las técnicas que habitualmente ocupa la derecha es proyectar sobre los otros los tipos de errores. ¿Ah? que estamos hablando que no es ningún error sino que más bien una condición. Es una política. Claro, claro. Oye, Daniel, querido, escucha, qué potente sentir que podés ser presidente, sentir que podés ser presidente, qué sensación. A mí la verdad que me cuesta me cuesta harto imaginarlo, yo nunca me he puesto en ese lugar, la verdad, nunca. Si tú hablás con mi hija, podés preguntar, yo fui cinco veces candidato a ganar coleta, gané a la cuarta vez me presenté y si tú le preguntabas a mi familia y a mi hija, lo único que yo siempre quise hacer era alcalde de coleta. Es más, ya las últimas dos veces que me presenté alcalde de coleta mi familia me decía pero ¿para qué? ¿No es? ¿Pero por qué? ¿No? Claro, ellos no cachaban que habíamos subido del 2 al 11, del 11 al 18, del 18 al 41 y que después seguíamos subiendo. Entonces, que a pesar de que habían sido derrotas, eran derrotas que nosotros entendíamos como tremendas victorias por los avances que íbamos teniendo. Y vuelvo a decirlo, la verdad que estamos donde estamos hoy día por la valoración que la gente tiene de lo que hemos hecho aquí en Recoleta. Oye Daniel, hoy día el iluminado de Nadia te mandaba decir que cómo tú decías que ibas a ser un presidente comunista, ¿lo hablaste o no? No. Decía cómo vas a ser un presidente comunista pero no vas a transformar el país en comunista. No voy a decir nada más. Nadia la verdad que en el último tiempo ha dejado... Y la respuesta tuya en Publimetro es que nadie ha dicho que vamos a llevar al país al comunismo, sino que es un presidente comunista que es otra cosa. ¿Cómo se explica? A ver, sencillo, quizás Nadia parece que cada día entiende menos de política. De hecho, en las últimas elecciones apoyó a este gobierno y apoyó a Piñera y decía que iba a cambiar Chile y acuérdate que hizo un apoyo público. Yo creo que después se tiene que haber arrepentido harto y creo que la verdad cada día ha ido perdiendo mucho más respeto en el ámbito del análisis político. Quizás Nadia no entiende lo que es una coalición en donde puede haber un militante de un partido pero que une a varios partidos de distintas sensibilidades y por lo tanto le toca liderar pero con un programa que no es el del partido que lidera sino que es un programa de la coalición y por lo tanto se nutre de distintos programas políticos con un acuerdo básico para gobernar cuatro años. Y efectivamente como esto va a ser un gobierno de una coalición no va a ser el programa del Partido Comunista que va a estar sobre la mesa y efectivamente nunca hemos dicho que además queremos transformar esto en comunismo lo que sí hemos dicho es que mira lo que dice la ciudadanía es que les encantaría tener a lo largo de todo el país todos los beneficios que tienen los habitantes de Recoleta. Y aquí en Recoleta seguimos estando en Chile seguimos estando bajo un modelo no que el que le gusta a Nadia pero aquí hay muchos más beneficios sociales y hay un enfoque de derechos que Nadia nunca ha logrado entender. Después del gobierno de la dictadura Daniel ¿cuál ha sido el peor gobierno que hemos tenido para tu gusto? ¿Esto? Es que yo no hablaría de un solo gobierno porque mira hay un tema yo nunca votaría por Piñera no apoyo a estos gobiernos no me gusta su modelo además yo creo que le ha tocado pagar deudas que son mucho más más largas digamos que el de su propio gobierno pero quizá los gobiernos que menos me contaron son aquellos que se corrompieron porque la corrupción no es solo el mal uso de recursos públicos la corrupción es mal uso de recursos atribuciones y potestades ¿no? y una de las cosas que han ocupado mal en este país son aquellos políticos que prometieron una cosa pero hicieron otra entonces cuando la concertación a ver la concertación es transversal sí pero la concertación sobre todo prometió revisar todas las privatizaciones de la dictadura que se hicieron bajo siete llaves y de espalda de la ciudadanía y terminó privatizándolo todo prometió restaurar los derechos ¿lo estáis criticando ahora? es que yo a ver es que yo no estoy no vamos a ir jamás en búsqueda de los votos de los jerarcas de la concertación el otro día cuando salió Insulza a decir y yo no era de su gusto yo lo único que respondí fue menos mal menos mal porque si yo fuera del gusto de Insulza no sería de la confianza de nadie ¿y te gustaría ser del gusto de quién Daniel? de la concerta que no sea comunista no la verdad es que a mí me encantaría es que a mí me encanta la ciudadanía yo quiero ser Carlos Cuadrado Cuadrado me cae bien el hombre hemos hecho muchas cosas en conjunto hemos trabajado en conjunto muchas veces y nos llevamos muy bien pero efectivamente en el último tiempo nos hemos distanciado a partir de nuestras percepciones acerca del manejo tanto de la revolución de octubre como de la pandemia por parte de este grupo así es ¿y quiénes son tus amigos Daniel entonces más o menos o alcalden en la concerta los alcaldes cercanos por ejemplo yo soy muy amigo del alcalde Macul Gonzalo Montoya Montoya del alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo bueno el alcalde de La Ligua que son mis compañeros de Isaías Zavala Diego Almagro de Rodrigo Sánchez de La Ligua de la Ligua de la Ligua ¿cómo se llama? sí pero además yo me llevo muy bien por ejemplo con Claudia Pizarro que es de la AC me llevo muy bien con los alcaldes mapuches con Juan Carlos Reynado de Renaico y con Adolfo Millabur de Tirúa que son quienes dirigen la asociación de alcaldes mapuches con Ramona Reyes de Paiñaco mira con Brunilda con Brunilda que es la alcaldesa de Calder ¿no? me llevo perfecto con ella ¿no? y además son compañeros cercanos con Enrico Olivares de Rauco que es radical ¿verdad? con el mismo Germán Codino me llevo muy bien el vicepresidente de la farmacia popular piensa tú piensa tú que en la asociación chilena de farmacias populares yo soy presidente y tengo alguien de rehenes vicepresidente alguien que era de la UDI vicepresidente que ahora ya no lo es porque renunció a la alcaldía para irse al parlamento que es la zona juega está Jorge Char pero y está el alcalde Wala de Coyhai que es socialista y el de Rauco entonces la verdad es que yo me llevo bien con muchos de mis colegas porque además cada vez que hemos hecho una iniciativa popular en Recoleta al día siguiente la hemos puesto a disposición de los 345 municipios de Chile y eso lo hemos hecho siempre y con todas las medidas y a cualquiera que quiera y así ha sido o sea el mismo Joaquín de hecho por ejemplo este lunes me invitaron a participar telemáticamente del consejo de Calama con el alcalde Daniel Augusto porque estaban analizando incorporarse a la asociación chilena de farmacias populares que además te cuento hoy día nos llegaron las primeras dosis del tratamiento que estamos produciendo en Chile y el único político que no es el maquetero que andáis con los libros atrás te felicito mira el interferón chileno producido por la asociación chilena de farmacias populares en conjunto con la universidad de Concepción y esto hoy día va a empezar a ser ocupado de manera experimental en nuestro tratamiento en seis comunas que fueron las que nos pusimos de acuerdo para financiar tanto el estudio y la investigación como la producción de la universidad de Concepción porque nosotros pensamos que Chile no puede seguir dependiendo de puros países extranjeros para resolver sus problemas sanitarios y además hoy día aprobaron la llegada de la Bifavir que el medicamento ruso para el coronavirus el primero del mundo que ya lo vamos a estar importando nosotros a nuestro país para poder ayudar en la contención de la pandemia Daniel cuando uno ya lo autodenomina o en el caso tuyo no autodenomina o ya eres como una especie de candidato presidencial el tiempo como que se empieza a acabar y hablábamos un poquito antes de la reunión que esta cosa de las entrevistas por Zoom hacen que estés todo el día ocupado ¿cómo se mantiene el contacto con la gente Daniel? ¿tú veis tele por ejemplo ¿te importa lo que le pasó al hijo de la Raquel Argandoña? ¿crees que hay algo ahí? porque hoy día todo Chile está hablando de eso me acaban de mandar el rating y por ejemplo la red le cuesta llegar a 5 puntos a esta hora y estaba en 5 puntos en 5 puntos rating hoy día veíamos que no habían políticos en Chilevisión y estaban hablando de eso ¿te llama la atención el consumo de la televisión? ¿te llama la atención esos fenómenos sociales Daniel? yo asco no veo tele no veo tele ni cuando estoy yo yo prefiero leer porque además tengo una versión natural a meterme en la vida de los otros para mí el morbo de la vida privada de los otros no me gusta a mí me interesan los temas ¿qué le pasó al hijo de la Raquel Argandoña? o no, ¿cacháis mucho? o sea, sé que tuve una discusión con el padre claro y sé que tuve y yo lo encuentro lamentable pero yo esperaría que eso no fuera un tema de interés público y si es que ese tema creo que le hace mal creo que le hace mal pero yo defendiendo un poco mi medio que es la tele al final ese tema tú lo tomas y muchas veces ha pasado como en la violencia entre familias donde cuando los famosos se agarran a combo pareciera que que es más importante y agarramos ese tema y lo hacemos más popular y lo llevamos a ¿creís en ese fenómeno? o definitivamente porque si estamos hablando de la idea mira pasa todo el día y que glorifica a aquellos que resuelven sus conflictos por la vida violenta incluyendo a muchos de los políticos que aparecen glorificando a la dictadura y que aparecen validando tiempos en donde se mataban a chilenos por pensar distinto tú después no le podías pedir a los jóvenes que sean blancas palomas porque en la sociedad nuestros jóvenes mira nuestros jóvenes son reflejo de la sociedad en la que viven y por lo tanto la sociedad tiene que preguntarse ¿qué está haciendo mal para que un joven llegue a hacer esto? porque estamos nosotros haciendo mal como papas ¿me entienden? ahí tiene mucho que ver con lo que nosotros consumimos con tu respuesta que tiene que ver que debe ser el 2% de la ciudadanía me va a decir oye yo no veo tele leo o sea y te creo entonces lo que está pasando es que no es así o sea la tele cuando tú en pandemia subió cualquier cantidad su nivel de encendido y también da la oportunidad para que tú puedas ir a un matinal y expresarte y yo creo que sacarle un poquito de provecho en el buen sentido de la palabra que es hablar de una buena política en un canal donde hay 12 puntos de rating cuando estáis tú marca 14 a ver pero yo pero yo te soy súper honesto yo debo ser uno de los alcaldes que menos aparece en televisión dentro de los que espérate déjame déjame explicarme dentro de los que aparecen todos los estudios afirman yo estoy como en el lugar 20 y por qué porque yo a pesar de que me invitan mucho más seguido de lo que uno se imaginara yo solo acepto ir cuando mi gestión o yo hacemos noticias pero yo no acepto ir en tarista de otras cosas porque además la Contraloría General de la República ha sido súper clara en esto a nosotros se nos paga un sueldo de exclusividad para trabajar en lo que estamos elegidos por lo tanto si alguien quiere pasar si alguien quiere pasar seis horas semanales delante de la televisión hablando bueno entonces que te pague el canal y no los ciudadanos yo comparto contigo que hay algunas exageraciones pero es mucho mejor ver a políticos entre comillas algunos lechados que te explican en una pizarra yo tengo tú mismo cuando hay el matinal que estar viendo las peleas de la no sé cuánto no sé cuánto yo estoy de acuerdo si el tema la televisión ha avanzado en ese punto el contenido entonces yo ni siquiera se le diría al Contralorito que se quede que se quede que ola para que para que puedan ir más políticos es que yo estoy yo estoy súper de acuerdo contigo pero también de acuerdo con Contralorito porque cuando hay abuso del medio de comunicación cuando algunos canales empiezan a funcionar como de campaña ¿no? y a veces encontráis a alguien hablando aquí de un video en donde sale él o sea la verdad que es patético y que termina nada más yo no sé si los asesores de los alcaldes que le ha pasado eso habrán entendido pero termina nada más matando al personaje terminan dañándolo porque al final además hay una mira hay una presión de los equipos comunicacionales a veces de tener a los políticos todo el día en la tele y cuando tú estás todo el día en la tele tenés que hablar de todo y cuando hablás de todo normalmente te equivocáis y no hablás de nada no 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 y además normalmente te equivocáis entonces yo tengo una yo tengo una deformación que es profesional yo no hablo de lo que no sé no hablo de lo que no sé oye Daniel para ir terminando pucha te agradezco que ganas de conversar y a ver si nos tomamos un cafecito por ahí porque de verdad que te tengo un cariño especial tenemos anécdotas divertidas ahí en Belén en tu país así es en tu origen pucha a mí no me gusta verlos pelear porque tú sabés que tengo amigos judíos que también es pome verlos pelear me encantaría que se pudiera pero por lo que tú cuentas ¿no es cierto? y el relato palestino es feroz y cuesta saber realmente lo que pasa y uno yo pucha como como lo que me pasa yo te lo reitero yo te lo reitero yo tengo muchos amigos judíos y buenos amigos judíos si te entiendo son dos judíos de izquierda pero con los sinistas tengo el mismo problema que tenía con los blancos en la parte de Sudáfrica aquellos que se sientan superiores o con los milicos acá hay que recordar que el Estado de Israel el Chile de Pinochet y la parte de Sudáfricano constituyeron el chumbirato de países más condenados en el mundo por violación a los derechos humanos y eso le puede gustar a quien le guste y le puede molestar a quien le moleste pero es un hecho objetivo si te entiendo Daniel escucha que gana bueno como te decía de seguir yo no veo ningún otro candidato que pueda mover corazones yo soy bien yo soy profesor de emprendimiento y habilidades no tradicionales y yo creo que el corazón forma parte importantísima del ser humano yo creo que no hay ningún otro candidato de la centro izquierda ni de la izquierda ni de la ex-conceptación de la nueva que pueda mover corazones como tú tú sentís que hay alguien que pueda hacer secollera o no la ciudadanía irá nosotros estamos abiertos a que ojalá toda la oposición llegue a una primaria única y si te la hago más corta Daniel y si te la hago más corta para que la ciudadanía hable hay que dejar que la ciudadanía ¿estáis de acuerdo con mi teoría o no? que no hay otro que pueda mover corazones o sea que es distinto mover es que mira dogma dogma es complicado pero corazones y llevar a gente a Plaza Italia para que yo creo que tú pero te soy súper honesto súper honesto y transparente y te lo digo también del corazón yo creo que los liderazgos no los propone uno ni lo anda definiendo los liderazgos los define el pueblo de Chile los liderazgos los define la ciudadanía si hoy día nosotros estamos marcando en la encuesta es porque la ciudadanía nos ha puesto ahí no porque nosotros hayamos querido estar ahí muy por el contrario cuando uno piensa por ejemplo en la encuesta CEP del año pasado la encuesta CEP ni siquiera me midió porque había un intento por invisibilizar pero la ciudadanía terminando imponiendo sus tesis y por lo tanto no voy a ser yo el que hable de los liderazgos en la ciudadanía la que tiene que hablar de los liderazgos que quiere para transformar este país que eso es lo que está patente y bien ¿has conversado alguna vez con Sebastián Piñera Daniel? una vez en el Club Palestino ya ¿y una conversa profunda buena? no una conversa profunda pero corta no no corta pero profunda antes de que él llegara a su primer gobierno tuvimos una cena con él en el Club Palestino y yo cada vez que invitaban a todos los candidatos iba a todas las cenas con todos los candidatos para poder conocer sus programas de gobierno y le hice una pregunta acerca de la posibilidad de que durante su gobierno se terminara el binominal y me dijo que lo iba a pensar dudó un poco y yo le dije mire sería quizá una posibilidad de que usted pasara la historia con el presidente que terminó uno de los candados de la dictadura fue eso el término pero nunca más ¿no? ah y otra oportunidad cuando una sobrina de él presentó una exposición mira acá en el Centro Cultural de Recoleta mientras yo ya era alcalde y que él vino a la inauguración de esa de esa inauguración a la inauguración de esa exposición y ahí conversamos y es más estuvimos un rato charlando pero fue bastante ameno que buena oye Daniel pucha de gana otra vez vamos a empezar a hacer hartas de estas entrevistas así que yo creo que te lo agradezco de verdad tal vez abusé un poquito de tu tiempo Daniel te insisto te felicito tú sabes de dónde vengo de qué sector soy de mi mirada política y te tengo muchísimo muchísimo respeto y ojalá tus compañeros y la gente se dé cuenta que yo creo que el único el único que puede mover corazones eres tú Daniel así que te deseo mucho éxito de todo corazón compadre muchas gracias muchas gracias Vasco querido un abrazo a todos y a todas y nos estamos viendo nos sale el mulián que lleva adentro Dani así es un abrazo que estés bien Daniel muchas gracias por tu tiempo un abrazo chao chao